Buenas tardes, queridos hermanos y hermanitas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en esta feliz Navidad y el año nuevo? ¿Cómo les fue? Permítanme presentarme, mi nombre es Jonathan Gómez Corona, tengo 34 años, soy un joven con una pequeña capacidad intelectual. Yo me dedico a visitar a 5 y 13 años, orfanatóres de niños desamparados, hospitales de niños y enfermos y cualquier otra institución de beneficencia pública, con el objetivo de darles un pequeño evento de manera divertida y gratuita, ya que el objetivo es darles sonrisa a ustedes que lo necesitan y venir a compartir un pequeño momento agradable con ustedes. Vamos a compensar con ese pequeño show, que va a ir hoy, show de magia, con fuego, con ilusionismo, un pequeño show de ventiloquía, show de comedia, un show de chistes y unas canciones para ustedes. Vamos a comenzar. Hermanitas y hermanitas y hermanitos, ¿me pueden decir qué tenemos aquí? Es un pequeño trapiche, trapito, ¿no? Fíjense bien que vamos a hacer, vamos a hacer la magia con fuego. Primero, vamos a hacer el encendedor, lo que hago es mojarme las manos, esto es para que el fuego no quede y vean. Bien. Se pitan. Ahora, vamos a secar las manos con este pequeño sueldo, porque no hay cuelga, que al fin y al cabo está limpio. Ahora viene otro pequeño truco. Vamos a retirar lo que nos prestaron, vamos a colocarlo aquí y al final lo devolvemos. Según tengo entendido, los duendes hacen fuego. Vean, hermanitos, fuego. ¿Ven? Eso no es todo. Tenemos más, hermanitos y hermanitas. Con mucho cariño he venido a través de este pequeño evento, donde motivo de dibujar una pequeña sonrisa. Díganme, hermanitos y hermanitas, ¿qué tenemos aquí? Un libro, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué color estamos viendo? Color rojo, ¿verdad? ¿Cuál vimos? ¿El rojo? Sí. Hay color azul. ¿Cuál vimos? ¿Azul? O sea, hay color... Negro. Sí, es verdad. ¿Negro? Es verde. Ahí está. Sí, miren. Y ahora es blanco y amarillo. El libro de los colores mágicos. Tenemos otro pequeño truco. Y vamos a hacerles. Tenemos aquí una pequeña copa. ¿Están viendo, hermanitos y hermanitas? Una pequeña copa. La abrimos. Tenemos una pequeña pelota. Sí. ¿Estamos viendo? Bien. Sóplenle. 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 Y... Bien. ¿Dónde está la... Y vemos que la pelota desapareció. ¿Vieron? La pelota no está. ¿Dónde está? ¿Cree que está aquí o en mi bolsillo? A ver. Creo que está un chicle. Sí, pero se rompió en la transportación. Bien. Sóplenle otra vez, hermanitos y hermanitas. Sóplenle. 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 Y... Vemos que... Otra vez regresó la pelota. Regresó. ¿Vieron? Ahora viene otro truco. Fíjense bien. ¿Ven? Este es el pequeño mantelito. Color de rojo. Vamos a introducirlo. Introducirlo muy bien. Y desapareció. Oh, sí. Fíjense. Desapareció. Plata. Sóplenle. Plata. Sóplenle. Sóplenle y... Otra vez apareció. Oh, sí. ¿Cómo ven? Ajá. Ahora, eso no es todo. ¿Están viendo esta copita que tenemos aquí? Se fijan, tiene una pantallita color café. ¿Estamos viendo la pantallita de color café, hermanita? Es color café. Vamos a pasar el pañuelito mágico y vemos que aparece un as. ¿Vieron el as que aparece? Regresamos. Otra vez la pantallita de color café. ¿Les gustó? Sí. Bien. Vamos a hacer el asco de magia. Ahora vamos con las cartas. Ahora, te dije... Fíjense bien, hermanitos y hermanitas. Tenemos aquí un conejo mago. Sí. ¿Sí o no? Es un mago conejo. Y... Pero también tenemos un payaso. Estamos viendo un hermoso payaso. Fíjense bien en qué consiste el truco. Si los payasos... Si los magos se les revelaron a los payasos y dijeron, fuera los payasos, entonces, ¿qué debe de haber en el espectáculo? ¿Payasos o magos? ¿Magos o payasos? Hay magos, hermanita. Pero, los magos no se dejaron. Se revelaron. Quiero costarme. ¿Borra ya? Y... No permitieron que los magos salieran con la suya. Entonces, si los payasos expulsaron a los magos, ¿qué tiene que haber? ¿Magos o payasos? Payasos. Exactamente, hermanita. Miren. Ahora sí hay payasos. Bueno. Vamos a realizarles otro pequeño truco con cartas. Fíjense bien. Tenemos a continuación... Cuatro reyes. Miren, para que los vean. Cuatro reyes. Estamos viendo cuatro reyes. ¿Los están viendo? Fíjense bien. Si yo quito el rey y pongo un as... Veanlo bien. Un as... ¿Qué tiene que aparecer en las cartas? ¿Haces o reyes? ¿Haces o reyes? ¿Haces? ¿Haces o reyes? Exactamente, hermanita, nos encontramos con ases. Pero, si quitamos el as y ponemos una carta blanca, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? ¿Haces, reyes o cartas blancas? Cartas blancas. Creo que está en lo siguiente, hermanita. Viene cartas blancas. Pero, si quitamos el rey, el as, la carta blanca, regresamos al rey, ¿qué tiene que haber? Reyes, hace su carta blanca. Cuatro reyes. Cuatro reyes. ¿Vieron, hermanitas? Bien. Ahora, vamos a hacer eso, otro pequeño truco. A continuación, tenemos Tres gatos y un canario. Estamos viendo Tres gatos y un canario. Hacemos la magia y Hay Cuatro gatos. Si los gatos se comendan los canarios, entonces, ¿qué pasó con los canarios? ¿Dónde están? ¿En mi bolsa? Claro. Vamos a ver. Y, efectivamente, está en mi bolsa. Fuerte el aplauso, hermanitas. Bueno. Con esto damos finalizado el deseo de magia, fuego e ilusionismo. Ahora viene el deseo de ventriloquía. Con ustedes, nada más ni menos que el osito navideñito. Diles, hola, hermanitas. Hola, hermanitas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Diles, hola. Hola. Diles, hola. 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 Hola, hermanitas. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿A qué hemos venido? A qué hemos venido. A qué hemos venido. A la semana. ¿Ah? Y dile, ¿qué hemos estado haciendo todo el mes? Hemos estado haciendo un diversito. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Y por qué más? Porque nosotros somos altruistas. Bueno. La otra vez dijiste que éramos turistas, pero no somos altruistas. Dime. ¿Qué te trajo el invito de ese navidad? ¡Uy! La torreta. ¿Y a ti, chavito? A mí me trajo una torta de jamón. ¡Ve a alabar! Sin queso, sin crema, con mucho chile, mucho aguacatito. Y no invitaste. Pues es que tú estabas cenando lomo con... Lomo... ¿Cómo dijiste? Lomo relleno. Ah, sí. Pero tú tampoco me invitaste lomo relleno. Perdón. Es que yo estaba con mi familia y yo estaba con la mía también. Oye, ¿y cómo te fue el año nuevo? Me fue muy bien, chavito. Fíjate que celebramos el año nuevo con cohetes. ¡Sí! ¿Con cohetes? No es que es peligroso usar cohetes porque te puedes quemar. Sí, pero usamos mucho cuidado y precaución. Así me gusta. Porque la pirotecnia es peligrosa si no la salen usar. ¿Pero qué crees? ¿Qué? ¿Que la pirotecnia hizo mucho dinero y no dejó que me quedaba mucho? Era lógico. Si en mi casa también estaban truenos, truenos y truenos cohetes. Oye, ¿y qué se me hace mi mamá? ¿Qué se me arrachera? ¿Sí? ¿Arrachera? Sí. ¿Y no invitaste? Pues vamos a estar en mi casa. Es que tienes que ser yo. ¿Qué? Oye, oye, oye. ¿Y no me encanta el KFC? ¿Y por qué no me invitaste? Pues porque no estabas en tu casa. Oye, ¿y nos vamos a contar bien este año? Sí. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a la playa. Y díganos a qué playa nos vamos, díganos a los hermanitos, a qué playa nos vamos a ir. ¿Nos vamos a ir? Vamos a salir a un puerto a Bordata. Y dime, ¿en qué nos vamos a ir? En el autobús ETM. ¿En ETM? Sí. ¿Y a dónde vamos a ir? A México, Distrito Federal. Bueno, cuéntales a qué vamos a ir al DF. Vamos a visitar otros asilos y otros rinconatos para llevar a niños y ancianos mayores. Exactamente, porque esa es nuestra misión en el mundo. Y dime, ¿qué hicimos todo el año? Cantar en los camiones. Pues que eso nos dedicamos, cantamos en los camiones. Cantábamos para ganar dinero, comprar la mente y no saltar a la gente. Así es como decir que ganamos todas las cosas. Honradamente, no delinquir. Por eso tuvimos que estudiar. Pero es que más claro podemos hacer porque somos pobres. Sí, pero ganamos la vida honradamente. ¿A poco no? Sí, colorín colorado este cuento se ha terminado. Díganos a Dios al osito. Saluden osito. Saluden osito, hermanita. Bueno, hermanitos. Hola. Ahora sigue el show de comedia humorística. Ahora me quito el gorrito así, pertenece. Uy, uy, uy. Vamos a poner los dos lentes. ¿Van a poner la tele? No. No, me voy a llevar este. Adelante. Fíjense bien. Y... Ahora soy el chavo Guzmán. ¿A poco no me veo bonito? Yo soy el detective Gatje. ¿Qué están haciendo, hermanitas? Aquí me dicen que hay una persona no identificada que se llama el chavo del ocho. Que vino a divertir a unas hermanitas. ¿Es cierto? Lo sospeché de ejemplo. ¿Es cierto? Cuidado. Esto es. Una bomba atómica. ¿Será la Virushima? A-I-R-H-O-R-N A-I-R-O-R-A-V-A-S-T-U ¿Será que esto es avión? Me asustó No, otro no Dicen que en las terceras es la vencida Me asustó Me asustó ¿Ahora? Me asustó Queridos hermanitos y queridas hermanitas Ha llegado el momento de leer el código internacionalmente, mundialmente conocido de chistes del tiburón negro Poner mucha atención porque voy a preguntar todas las veces que quieran Vamos a ver Vamos a ver Chistes cortos José Grita el jefe de sección ¿Acaso no sabe que está prohibido comer durante el trabajo? José No se preocupe jefe No estoy trabajando ¿Cuál es el vino más amargo? Vino a mi suegra El dinero no hace la felicidad Pero es mejor llorar En un ferrano Pepe En veinticinco años De casados Nunca me asustó La maravilla de esa boca Ilumina todo como el sol Una cosa lleva a otra